Mañana el pit vendrá por aquí fofollao Empezará a frenar donde el piano Y ya que frene en Albacete no es otra cosa Cambio de provincia A lo mejor cambio de provincia entre frenada y frenada Aquí ya te estás matando Aquí si las cosas ya no van bien ya te estás matando en tu cabeza Y fíjate, y tardas un minuto, dos minutos Hasta que lleguemos a donde se empieza O sea, fíjate, sería una cosa muy graciosa Si vienes desde 200 metros Que es el cartel de ahí, este de aquí es el de 100 O sea, el de 200 es ahí Que es donde se frena apurado si vienes rápido Desde ahí, si calcularas Cuanto tardas andando al punto en el que sueltas el freno En mitad de la curva Es que tardarías 3-4 minutos, es increíble Este avión lo aparcó aquí el pit Un día y dijo, escucha Que os lo dejo aquí, cuidadmelo bien Ví en el avión y me volví en yate Y luego al final dices, ya lo recogeré Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo Ya han quitado las pelotinas de transferencia 24 Antes las tenía puestas ahí en el ala Y corría más, pero ahora ya no Qué envidiosa Qué envidiosa es la gente, cabrones Y es que como ya sabrás Da igual si vas en moto, en avión o donde quieras Transferencia 24 siempre nos apoya muy fuerte en estos vídeos Ya que sin ellos no sería posible estar corriendo Con esta fantástica bestia BMW S1000RR Que por cierto, esperemos que el año que viene Pues ya se hace con esta moto o con otra Pero estemos corriendo carreras Y como siempre gracias a Transferencia 24 Que si no los conoces te los presento rápidamente Ya que son la red de gestorías online más importante de toda España Para hacer cualquier tipo de gestión de vehículos Ya se hace algo sencillo como un cambio de nombre En la cual no vas a tener ni que moverte de casa Ya que con el móvil, con la tablet o con el ordenador Lo puedes hacer todo desde casa Y encima con un 10% con el código IRONFRAN Con el link que te dejo en la descripción de este vídeo Ya en el primer comentario fijado Así que si quieres no lo desaproveches Tú, tu primo, tu tío o quien sepas Que va a hacer una transferencia del tipo que sea Puede utilizar el código IRONFRAN Para llevarse un 10% de descuento Con el link que te dejo en la descripción de este vídeo Ya en el primer comentario fijado Para el que no lo sepa Este día fue grabado hace ya casi dos meses prácticamente Y era la segunda vez que veníamos al Bacete Era la primera vez que veníamos con neumáticos nuevos Con esos neumáticos 212 Sé que nos habían ayudado muchísimo en Jerez Y por primera vez íbamos a rodar con el grupo de rápidos Puesto que estaba claro que con el tráfico que había en medios Pues era imposible sacar el ritmo Y dar pasos hacia adelante Así que íbamos a ver qué tal se daba El primer día en el grupo de rápidos en velocidad Con unos neumáticos que funcionaban bastante mejor que los anteriores En un circuito en el que ya habíamos rodado A ver si era suficiente para mejorar nuestros tiempos Este día que estás viendo a continuación Para mí fue uno de los más interesantes e importantes Con la bestia que tienes ahí detrás En gran medida porque me arriesgo a decir Que fue el día que más me he divertido con esta moto Desde el primer momento la moto funcionaba mejor que nunca Y esto se sintió Pude ir relativamente rápido Todo lo rápido que se pudo hacer Desde la primera vuelta, desde la primera curva Tenía muy buen feeling Y era algo que no me había pasado nunca con esta moto Las ruedas ya estaban en su sitio El feeling también Y empezaba a entender mejor esta moto Sin embargo llegó una de esas decepciones Que muy probablemente te habrá pasado a ti también muchas veces Si te gustan los circuitos Y es que cuando más estás disfrutando Porque también estás sintiendo que vas rápido, fácil Crees que vas a mejorar el crono Y no lo mejoras En esta primera tanda Mi mejor vuelta precisamente igualó la mejor vuelta del otro día Que eso sí, ya es un gran comienzo Con un 1,51 Pero se me seguía resistiendo La maldita barrera del 49 Al que yo como mínimo quería llegar para decir Soy malo, pero malo con 49 Es coño No os preocupéis Charmander Porque la segunda tanda Las películas iban a cambiar soberanamente Durante la primera tanda Una de las cosas positivas que me llevé Es que evidentemente no nos cruzamos con mucha gente Así que esto ya me dejó muy tranquilo Porque tenía un poco de necesidad de decir Ojo que no me quiero sentir muy lento en el grupo de rápidos Porque es la razón por la que no me había metido antes en este grupo Sin embargo afortunadamente Las únicas personas que me pasaron fueron Aquí en este caso Cuando precisamente me lo tomé con un poco de calma Hasta que me pasa esta onda CBR 1000 De hace ya un tiempo Y cuando vamos a llegar a la hora de frenar Veo que ese embrague fuma lo que no está escrito Quemaba un aceite terrible Que aunque no se vea bien en cámara Creedme Quemaba muchísimo aceite Me llevé tal susto que dije Ojo ¿Y por qué? Dirás tú Pues porque si recuerdas en el vídeo anterior en Jerez Que si no lo has visto Te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo Cuando mi amigo Fran salió ardiendo con la moto en llamas Literalmente Empezó de la misma manera idéntica Quemando aceite por el escape Así que me acordé enseguida de eso Y me asusté tanto que dije Uuuu Así que le dejé que se escapara unos cuantos metros Y aflojé durante un tiempo En este momento para aflojar Pues aprovechó otra R1 Fantástica Y me pasó Pero estos fueron los únicos pilotos Que me pasaron durante la primera tanda Y eso también me hizo sentir cómodo Decir Bueno Estoy más o menos en el ritmo Al menos no soy una gran molestia Para la gente Que rueda en rápido Música 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 Sin embargo y a pesar de muchos errores Nos llegaba la tanda número 2 y aquí iba a llegar el gran momento, el gran día, el momento en el que iba a conseguir mi mejor tiempo Y es bueno y malo a la vez, puesto que lo conseguíamos solo en la segunda tanda teníamos mucho margen de mejora Pero lamentablemente ahora vas a ver por qué no pudimos mejorarlo más Gracias por ver el video 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 Lo curioso y es que entre mis compañeros de Vox estaban un padre y un hijo Concretamente a los cuales les mando un saludo si están viendo este video Donde traían dos supermotos, solo que una de ellas transformada a velocidad Tenían muchas manos, eran manitas y tenían una joya para mí que es una auténtica joya que era esta 4 y medio, si no recuerdo mal era una IZF, pues pasada como decíamos a velocidad dentro de lo que se podía con una transformación más o menos lógica Lo sorprendente de esta moto es que si alguien tiene alguna duda, es un circuito un poquito lento, rodaba en un ritmazo de 1.52 me parece que me dijo al final del día Alucinante el tiempo que se estaba sacando con esta moto de otro planeta Para que veáis que muchas veces es mejor la agilidad y la ligereza que no la potencia desde luego, sobre todo cuando tienes buenas manos para frenar bien fuerte Increíble estos casos que me encantará seguiros trayendo muchos más durante la próxima temporada Sobre todo si estáis suscritos al canal con ese botón rojo mágico ahí, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Porque pronto vienen novedades, no quiero decir nada, puede que hayan motos nuevas y esas cosas que no debería estar diciendo en este video Así que, ahí lo dejo Me gusta el velocímetro, además 4 y medio, ¿de qué año es esta? Ah, 2014 2014, o sea que tampoco tiene muchos años ¿Sabes cuántos caballos daba? ¿50 puede ser? Esta no, pero no, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, 58 Ya es, ¿eh? Es bastante, porque la mía, la Usbarna Pero esa es la UBR La UBR De Enduro Es que es de motocross, da un pelín más, ¿no? Fella pasada, tío 1,50 es una de la tele con esta moto Claro, es que tiene que ser tan fácil de llevar en las curvas, tío ¿Y la RD la has cogido alguna vez? Sí ¿Te gusta? Yo no me hago, ¿eh? Porque es que no te tiene nada Ya Y cuando sueltas los frenos parece que has vuelto a acelerar y todo Vaya máquina Y es que efectivamente, después de ese vueltón para mí que había muchas cosas que mejorar Que fui entendiendo y especialmente todo lo que perdía en el último sector Que me podía haber ayudado a bajar al 46 Relativamente fácil, porque se me escapa mucho tiempo en las dos últimas frenadas Pues, llegó la tercera tanda Y en esta tercera tanda Dije a mi amigo Pit Vamos a salir Y ya nos había quedado clara una cosa No lo he comentado antes, pero nos saltamos la primera tanda por llegar un poquito tarde Así que solo rodamos la segunda La tercera, que era nuestra segunda Y esta tercera, que era la cuarta del día Solo quedaba una más Porque eran cinco este día Sin embargo, la lluvia ya se sabía que iba a hacer presencia Por tanto, quedamos en que pasara lo que pasara Nos íbamos a ir después de esa tanda Y dije, pues Pit, ya que estamos vamos a celebrarlo Vamos a disfrutarlo, mi hermano Y qué tal si te grabo un par de vueltitas detrás de ti Y así fue ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así que si no te lo quieres perder Importantísimo que te suscribas al canal Con este botón mágico que tienes por aquí Activa la campanita para que te hayan todas las notificaciones Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!